Hola, ¿cómo estás? Te habla Luis Martínez del equipo Zucor Latino, el primer equipo en español. Esta es la primera presentación oficial con un PDF oficial en español también de lo que es la compañía Zucor. Y aquí te quiero mostrar todo lo que es una presentación incluyendo los productos y el plan de pago de lo que es esta compañía. Una compañía que realmente está pensada para durar muchos años ya que el plan de compensación está muy 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 duradero en el tiempo. Y para no hacerte video muy largo vamos a continuar. ¿Conoces alguna de las siguientes compañías? Estoy seguro de que conocerás WordPress, Empower Network, HotSuite, Wits, Conocerás Clickbank. Son compañías que tienen productos muy muy buenos. Una de estas es Empower Network, tiene un plan de compensación con el que ha durado muchos años trabajando lo que es online. ¿Qué es Zucor? Zucor lo que hizo fue que cogió un pedazo de cada una de ellas, de lo más valioso, lo más importante. Y lo que hizo fue que lo mejoró. Lo mejoró a tal punto de que hizo lo que fue un super embudo de todas ellas. De todas ellas, de todas ellas, y esto es lo que es Zucor. Un complemento de todas estas compañías hechos en uno. Un buen plan de compensación con una buena cantidad de productos. ¿Qué es Zucor? Zucor es una plataforma de herramientas web que te ayudarán a llevar cualquier negocio a otro nivel. Zucor te da la oportunidad de utilizar las herramientas como cliente o como miembro. Y así convertirte en un gurú de la industria con herramientas de poder y un gran alcance. Además, puedes beneficiarte de uno de los planes de compensación más soberbios, literalmente soberbios, de mayor poder y uno de los planes más lucrativos en la industria del multinivel. Ahora te voy a mostrar rápidamente lo que son los productos. Si te interesa saber más a detalle los productos, hice otro video ya solamente enfocado en los productos. En este solamente lo voy a mencionar para no hacer el video muy muy largo. Supercool SMS House Banner Potente creador de páginas de captura Acortador de URL Mejora tu marca Sistema de entrenamiento y capacitación completa Sistema autoresponder totalmente editable Herramientas de marketing para Facebook Productos de afiliado extra rentables Sistema del blog viral de alto otanaje Envío de medios de comunicación en video Presencia en redes sociales Todo esto son los productos de la compañía Y quiero enseñarte los paquetes para entrar a la compañía Si quieres formar parte de lo que es el plan de compensación Tienes que comprar uno de los paquetes Puedes comprar los tres, puedes comprar uno o puedes comprarlo en el orden que quieras El paquete de 25 dólares Que es este Que vemos aquí Incluye los productos de Social Summit Store Captura de pantalla y autoresponde Este pago es único No hay que hacerlo mensual Pagas 25 dólares Y es un único pago de 25 dólares Yo digo que este paquete Es la catapulta para subir lo que es A este paquete de aquí El paquete de 50 dólares Este paquete cuesta 50 dólares mensuales Del cual tendrá lo que son los productos de Facebook Ninja Autoresponde Captura de pantalla Landing Space Banner Creators Solo Ad Y Utes Plus Training Estos son los productos que incluyen El producto de 50 Obviamente trayendo los tres anteriores Y aquí está lo que es el tercer paquete para entrar a la compañía Cuesta 200 dólares de pago mensual Incluye el blogging El social commission Video submission URL SMS Video Subscribe Y YouTube Buddy Puedes entrar a la compañía Con cualquiera de los paquetes Puedes comprar el de 50 Si gustas Sin tener que comprar el de 25 Puedes comprar el de 200 Si gustas Sin tener que comprar los dos anteriores O puedes comenzar desde aquí Utilizar este de catapulta Y ir subiendo de niveles Plan de compensación Te explicaré como funcionan Como se amarran Cada uno de los paquetes anteriores Y ahora es que verás la grandeza De lo que ha hecho Zuccor Para convertirse en una compañía Realmente admirada Y realmente Que quien sea Que esté haciendo la compañía Gane dinero Pago por afiliados Tres niveles de profundidad Eso es un ejemplo De lo que es El paquete De inicio Que es esta columna de aquí El paquete intermedio Que si recuerdas Este es de 50 dólares Y este es el paquete De 200 dólares Este ejemplo Es solamente con 10 afiliados Vamos a suponer Que tú entraste a la compañía Con el paquete de 25 dólares Si tú registras 10 personas En tu primer nivel Te ganarás Lo que son 10 dólares por cada una Esto te dejará un total De 100 dólares Solamente por 10 personas Que tú Afieras a la compañía Recuerda que esto es Un único pago En lo que es esta columna O sea Que la comisión Por persona En esta columna Es de una única vez Ahora suponiendo Que estas 10 personas Metan o afilian 10 personas más Registren con ellas 10 personas más Te ganarás Por toda la persona De tu segundo nivel 5 dólares Ahora bien Si multiplicas 10 por 5 Son 500 dólares Ahora vamos a suponer Que las personas De tu segundo nivel Afilen 10 personas Te pagarán Las personas De tu tercer nivel 4 dólares Por todas ellas Esto da un total De 4000 dólares Esto es solamente Un ejemplo Tú puedes afiliar 2, 3 O puedes afiliar 30, 40 Esto es un ejemplo De lo que tú puedes cobrar En caso de que tu afilias Vamos a suponer 5 personas Cobrarás 50 dólares Cobrarás 5 dólares Por todas las personas De tu segundo nivel Y cobrarás 4 dólares Por toda la persona De tu tercer nivel Esto aquí es Una matriz Sin anchura ¿Cómo sin anchura? Que en tu primer nivel Puedes tener 40, 50, 60 3, 4, 5 Personas No importa Tu segundo nivel Dependerá De las personas Que tu primer nivel Meta Y tu tercer nivel Dependerá De las personas Que tu segundo nivel Afilie a la compañía Te ganarás Por las personas Directas De tus directos En tu tercer nivel 4 dólares Y te ganarás En el segundo nivel De las personas De tu segundo nivel 5 dólares Otra cosa Que cabe destacar Es que en el paquete De inicio En el paquete De inicio No hay derrame Aquí tú cobrarás Por el directo De tu directo Hasta el tercer nivel Esto es En el paquete De inicio Ahora muy bien Este es el paquete Intermedio De 50 dólares De pago mensual Vamos a suponer Que ya tú subiste Este paquete Pagaste 50 dólares Y tú dices Bueno ahora tengo Que hacer red Otra vez Tengo que volver A afilar personas Pues no Te digo Que tú vas a ganar En esta columna En esta columna Y en esta columna De las mismas personas Esto es algo Brutal Como así Por ejemplo Tú ingresas A lo que es Este paquete De 50 dólares Aquí te ganarás Por las mismas Personas que afilies 11 dólares Como así Cuando las personas De aquí Vayan comprando Este paquete Así Simple y sencillamente Te pagarán Por cada una de ellas 11 dólares Y esto es mensual Aquí vamos Aquí vamos a ver Que con el mismo Ejemplo de 10 personas Aquí te ganarías 110 dólares Mensuales Por todas las personas Que tú tengas Directas En este paquete Que suban A este paquete También puede ser Que una persona Entre contigo A la compañía Y no quiera Comprar el paquete De 25 Y quiera ir Directamente Arte 50 Puede también Pasar de esta forma Aquí Cobrarás 6 dólares Por todas las personas De tu segundo nivel Y cobrarás 5 dólares Por todas las personas De tu tercer nivel Puedes ver Que si lo hacen Con una regla De 10 El total Sería 5 mil dólares Pero no tiene que ser De 10 Puede ser Que tú afilas 3 personas 4, 5, 6 Puede ser Que afilas 20, 30, 40 Y las personas Que tendrás En tu segundo nivel Y las personas Que tendrás En tu tercer nivel Dependerán De las personas Que tus directos Afilien Y en el paquete Advance Que es el paquete De 200 dólares Se llena Con las mismas personas Que ya tú tienes En los paquetes Anteriores Según vayan Subiendo de nivel Según vayan haciendo Lo que es un upgrade Puedes comprar De todas ellas Independiente Lo que también Te quiero Recalcar Que las comisiones Del paquete De 50 Son independientes De las comisiones Del paquete De 200 dólares Aquí Con la misma regla Si con las mismas 10 personas Cobrarías 50 dólares Por persona Que son 500 dólares En caso de que Se den 10 Cobrarías 30 dólares En el segundo nivel Del paquete De 200 Y cobrarías 10 dólares En el tercer nivel Del paquete De 200 Dicho esto Vamos a seguir Para explicarte Un poco más detallado Matriz 3x10 Paquete intermedio Y 50% De Machine Bonus De todos tus directos Ahora es que La cosa se pone interesante Recuerdas Que en el paquete De 25 Solamente ganas Una sola vez Por cada directo Y no obstante eso No hay derrame Ok Pero en el En el paquete De 50 dólares Si hay derrame Y hay una matriz 3x10 Aquí podemos ver En esta columna Los niveles Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel Cuatro nivel Quinto nivel Sexto Séptimo Hasta el nivel Número 10 Ahora bien En esta matriz Si solamente Te caben Tres personas Aquí Esta matriz Se llena con directos E indirectos Que tú tengas O te caigan Por el derrame También por los indirectos De las personas De tu equipo Que afilien Debajo de ti Ahora vamos a suponer Esta columna aquí Representa Las personas Que caben En cada nivel En tu primer nivel De la matriz De 50 dólares Solamente caben Tres personas En tu segundo Nueve En el tercero 27 En el cuarto 81 En el quinto 243 Perdón 243 En el sexto 729 Y así Hasta el nivel Número 10 Que caben 59.049 Personas Ok Ahora aquí En esta columna Vemos Lo que nos paga Cada persona De cada nivel Por ejemplo En el nivel Número 1 Que solamente Caben Tres personas En lo que es El paquete De 50 dólares Cobramos 4.20 dólares Por cada persona Son un total De 12 Redondeando En el segundo Nivel Cobramos 2.52 dólares Por cada persona En este nivel En el tercer nivel Cobramos 2.10 dólares Por cada persona En el tercer nivel En el nivel Número 4 1.05 Por cada persona En ese nivel Y así sucesivamente Hasta llegar Al nivel Número 10 Ahora bien Esas tres personas Que tenemos En nuestro primer nivel Ya sean Porque la Afiliamos Nosotros O ya sea Porque nos Cayeron Por derrame Solamente Caben Tres personas En ese nivel Recuerda Que esto Es una matriz Forzada Y es Matriz 3.10 Nos dan 12 dólares Por esas Tres personas Que están En el primer nivel Nos dan 22 dólares Por todas Las personas Directas E indirectas No importa Si son Indirectos No importa Si son Derrame O si son Directos Tuyos Todas Las personas Que estén En este Segundo nivel Te darán Te dejarán 22 dólares Cuando sea Completada Este nivel Que solamente Es de 9 personas Si sumamos Solamente Con dos niveles Que tengas Lleno Verás que Ganarás 35 dólares Y esto es Mensual Vamos a suponer En el tercer nivel Si llenas Este nivel Que solamente En este nivel Caben 27 personas Te pagan Cada una Dos dólares Para un total De 56 Solamente Con Tres niveles De esta matriz Sin contar Lo que te has Ganado Ya en los bonos Anteriores Tendrás Un total De 91 dólares Mensuales De residual En esta matriz Mensual Ahora bien Esto es así Hasta los niveles Inferiores Que esto es aquí No obstante La compañía No se conformó Con esto Todos los directos Que tú tengas Directos Que tú tengas No importa En el nivel Que caiga Si cayó En el número 6 Si cayó En el número 8 Si cayó En el número 1 Todos los directos Que tú tengas La compañía Te va a pagar Un 50% De lo que ese directo Tuyo se está ganando Si ese directo Tuyo se está ganando 500 dólares A ti te van a dar Un 50% De sus ganancias Sin quitarle La ganancia A esa persona Si una persona Se está ganando 5000 dólares A ti te darán Un 50% De lo que esa persona Se está ganando No importa En el nivel Que ese directo Tuyo caiga En esta matriz Ok Espero que tengas Eso muy bien Entendido Esta es la matriz De 200 dólares La Advanced Funciona de la misma Manera Pero independiente De la otra Todas las personas Que están en la otra Matriz Cuando vayan subiendo A esta matriz No hay necesidad De tu afiliar Más personas O sea No hay que hacer 3 red No Es con la misma Cantidad de personas Que se van llegando A la matriz Esta matriz También es 3x10 Aquí solamente Puedes tener 3 personas Con 3 personas Solamente Te ganas 18 dólares Por cada una Para un total De 54 dólares Mensuales En esta matriz Esto sería Incluyendo también Lo que es El matching bonus Que te lo dan Por cada Directo Que tú tengas Dentro De la matriz De 200 dólares Te dan 50 dólares Por todo lo que Se estén ganando Tus directos En esta matriz 50 dólares Te dará La compañía Directamente Voy a volver atrás Para recalcarte algo Aquí vemos Que en el paquete Número 1 Que es el de 25 dólares Te pagan 10 dólares Por todos tus referidos Una sola vez Te pagan 5 dólares Por todos los De tu segundo nivel Una sola vez Y te pagan 4 dólares Por todas las personas De tu tercer nivel Una sola vez Cuando las personas Pasan A lo que es La matriz De 50 dólares Te pagan 11 dólares Por todos tus directos 6 dólares Por todas las personas De tu segundo nivel Y te pagan 5 dólares Por toda la persona De tu tercer nivel Cuando las personas Suben a tu Tercer nivel Que es la matriz Que es la matriz Advanced Te dan 50 dólares Por referidos mensuales Te dan 30 dólares Por la persona De tu segundo nivel Y 10 dólares Por la persona De tu tercer nivel Este cuadro Este cuadro que está aquí Es independiente De las matrices Esto es un bono De tres niveles Por cada paquete Paquete de 25 Paquete de 50 Y paquete de 200 Esto es aparte de lo otro Ya cuando venimos aquí Aquí es otro bono Este es la matriz De 50 dólares Que ya te lo expliqué Previo a lo que te estoy diciendo Y esta es la matriz De 200 dólares Recuerda que Se va llenando Con las mismas personas Conforme vayan pasando De matriz De paquete En paquete Otra cosa es Que una persona Puede comprar El paquete de 200 Sin pagar el de 50 Y sin pagar el de 25 Puede entrar directamente Al paquete de 200 Y entraría directamente A lo que es esta matriz Una persona puede entrar Al paquete de 50 Puede utilizar los productos Que le incluyen Estos paquetes Y simplemente Estará en la matriz De 50 también Ahora bien Ten pendiente Que este paquete Trabaja independiente De este Independiente de este El paquete de 50 Tiene una matriz 3 por 10 Y el paquete de 200 También tiene una matriz 3 por 10 Las dos son Independiente Una de la otra Ten eso muy muy pendiente Aquí podemos ver Si llenas la matriz De 50 dólares Eso da un total De 59.251 dólares Y si llenas la matriz Advance de 200 dólares Eso da un total De 253.200 dólares Cada una independiente De la otra Se forma lo que es Un embudo Y cobrarías dinero Del paquete de 200 Del paquete de 50 Y del paquete de 25 Totalmente independiente Trabajan uno independiente Del otro Tendrías 3 fuentes De ingresos Con un solo negocio Esto que está aquí Son Lo que te podrías ganar De acuerdo a la venta De productos Recuerda que esto Es una compañía Que tiene productos Y cuando tú compras Un paquete Estás comprando productos Pero también La compañía Tiene la facilidad De que una persona Que no quiere estar En el plan de compensación Pueda comprar Los productos De la compañía Ahora bien Imaginemos que este eres tú A ti te dan Un 25% De las ventas Que tú tengas La compañía Puso como ejemplo Si tú vendes 50 dólares Si vendes 100 250 o 500 dólares Si tú vendes 50 dólares En el ejemplo Aquí te dice Que te ganarás 12 dólares Si vendes 100 dólares En el ejemplo Aquí te dice Que ganarás 25 dólares Si vendes 250 dólares El ejemplo Aquí te dice Que te ganarás 62 dólares Y si vendes 500 dólares Tú personalmente Aquí te dice Que te ganarás 125 dólares Estos son Por la venta Y compra de productos En la compañía Se te pagará Un 55% De lo que venda La persona De tu primer nivel Eso quiere decir Que si Alguien de tu primer nivel Vende 50 dólares Te ganarás 27 Si alguien de tu primer nivel Vende 100 dólares Te ganarás 55 Si alguien de tu primer nivel Vende 250 dólares 250 dólares Te ganarás 137 Y también Si alguien de tu primer nivel Vende 500 dólares Te ganarás 250 dólares Ahora bien Te dan un 10% De las ventas De tu segundo nivel Si alguien de tu segundo nivel Si alguien de tu segundo nivel Vende Lo que son 50 dólares En productos Te ganarás 5 dólares Si vendes 100 dólares Te ganarás 10 dólares Si vendes 250 Te ganarás 25 Y si alguien de tu segundo nivel Vende 500 Te ganarás 50 Ahora bien Esto es Hasta el tercer nivel Si alguien de tu tercer nivel Vende algo Te dan el 5% Un ejemplo Con 50 Te ganas 2.50 Un ejemplo Si ves si se mueve 100 dólares De alguien de tu tercer nivel Te ganas 5 Y así Al terminar la tabla Esto es Una tabla De lo que te puedes ganar Por la venta y compra de productos Hasta tu tercer nivel Esto fue El plan de compensación De esta grandeza compañía Con unos productos excelentes Y un plan de compensación Realmente abrumador Es un plan de compensación Pensado para el futuro Y para que cualquier persona Sin ningún tipo de experiencia Pueda tener éxito Puedes comenzar Desde 25 dólares 50 o 200 Dependiendo de tus recursos Y ir subiendo de nivel De acuerdo a tu comportamiento Y a tu crecimiento Dentro de esta compañía Esto es una compañía Que está comenzando ahora Está en pre lanzamiento Sale lo que es en una semana En la hora que estoy haciendo este video Y realmente es una compañía Que está pensando en el futuro No está pensando realmente en el ahora Está pensando más en el futuro Una compañía muy muy bien pensada Sustentable Por lo que pudiste ver en el video Aquí no hay ningún tipo de magia Ningún tipo de pago semanal Por hacer nada No Aquí tendrás dinero Si trabajas Recuerda que te habló Luis Martínez Este es el plan de compensación De Zucor Por el equipo latino A nivel mundial En español Mayormente radicado Aquí en República Dominicana Puerto Rico Y Estados Unidos Si quieres más información De esta compañía Que está Yo digo que literalmente Compitiendo con Empower Network Y compañías de ese tipo De alto de prestigio Ya sea de Wordpress También así como Wits Te recomiendo Que te pongas en contacto Conmigo A mi Skype Que es LuisJunior1224 Y a mi WhatsApp Que es 1-829-661-6453 Como siempre te digo Nos vemos Dentro Te espero Para que hagamos equipo